muy buenas que hay people estamos aquí en monster legend y bueno y como les dije no vamos a tratar de empezar a ponernos al día con todas las reviews no uno que otro me ha preguntado como yo ya había comentado de que me va a llegar el ordenador y tal algunos me preguntaron qué ordenador era y bueno seguramente hago un vídeo aparte para eso porque la verdad que yo no es que entiendan mucho sinceramente no es que entienda mucho pero tengo entendido que es un ordenador considerablemente potente más que nada para el uso que yo le había dado que bueno va subiendo ahora porque yo siempre he sido de jugar juegos en consolas no de móviles empecé ahora y de pc jamás en la vida pero bueno me descargó un para y como pagando pero bueno a lo que venimos no esta oferta que vemos aquí no conviene sepan vamos si ustedes van a comprar las 120 células cuando salen en una oferta normal si conviene pero no conviene no conviene o sea lo que lo que conviene hacer es lo que digo siempre comprar las primeras 20 cuando hay evento compra las primeras 20 y luego el siguiente mes comprar las siguientes y parece que no pero va juntando nada poco vas comprando las que te faltan y tal pero bueno a lo que compete vamos a recoger acá un poco porque hay eventos esto de como en estos eventos de la del laberinto me están dando pocas monedas para que cabe destacar lo cabe decir lo que me están dando pocas monedas pero bueno vamos a conformarnos con lo que hay no como que como que acá suelen darme 40 45 y ahora me están dando 15 no sé la verdad porque pero bueno arreglamos este coso también ahí y las de alimentar pues no la darán ahora mientras alimentemos si no me equivoco tenía una basura por acá hay un escombro no una basura un escombro y bueno vamos a tratar de no estirarnos mucho con la review más que nada porque ella es retarde sinceramente es retarde son como la una y algo de la madrugada así que bueno aquí lo tenemos al muchacho a valor me salió con dos espacios no vengo con la verdad con una bruta mala suerte así que lo vamos a poner aquí donde pinte donde entre acá vamos a ver qué tal decirles también que ahora no como ya lo he comentado en alguna de las tres reviews ya tengo los ataques ajustados en el ipad o sea ya no más libre está no más libre está directamente lo saco de acá y ya está no es como de dónde sacó ese árbol el show es como más cómodo la verdad yo en lo personal prefiero la vieja escuela y estar con la libreta haciendo mis anotaciones y tal esa libreta nos acompañó todo un año no básicamente desde que juego y siento cierto o sea siento cierto apego no pero bueno comentamos que esto es mucho más cómodo la verdad y a la hora de encontrar la información para yo grabarla aquí cuando estoy grabando pues me es mucho más cómodo así que bueno es lo que toca no a moldarnos un poquito ya que estoy también voy a sacar las fichas estas de ahí decirles también que me salieron dos lotas seguido bastante bien para ir de a poquito subiendo milota un poquito de suerte con los cruces estos que ha habido la verdad que me ha mejorado un poquito mi suerte la suerte de que jamás me tocaba nada no va mejorando bueno nos volvemos aquí al muchacho este que obviamente es un tanquecillo es un tanque así estilo y cursos no sea un tanque estilo of tan decirles que en nivel 100 tiene 3377 fuerza que vamos no es la gran joya la verdad porque otros otros tanques entre comillas tienen mucha más fuerza velocidad 3278 vida 38906 eso está bastante bien así que bueno vamos a empezar y yo les voy a decir yo lo voy a armar al igual que cursos o sea tiene muchos ataques de regeneración y tal que vienen bastante bien pero les digo yo prefiero armarlo así en plan y cursos no con como para cada año y dejarlo en una defensa me parece que vendría bien así que vamos a ir viendo los ataques en raíz de los fomorianos se llama el último a ver qué tal guiño mortal no decirles también que no sé si podrá ser vamos a tratar de hacer ataques en el pvp pero no sé hasta qué punto la verdad esto sería provocar esta en especial seguir a tener la movilidad de todos y esto ahí va esto iba porque esto de la ceguera ceguera claro es que no tendría ningún ataque con solo de cooldown con esta build ahora que lo estoy viendo pero sería muy funcional así que bueno vamos a ponerlo acá no tendría ataques con solo de cooldown pero bueno es más o menos como que ya hay cada vez hay más monstruos no que que tienen este esto es un grupal de 40 no sé cada vez hay más monstruos que tienen esta porquería no de activar no las recuperaciones y pues ya que se sigue siendo muy útil un ataque con solo de cooldown pero vamos que hay otros este pensaba dejarle vista podría porque tiene esto de cooldown aplica veneno tiene 55 de daño pero que me parecen mucho más útiles los otros es el tema con nosotros me aseguro pues vamos a ver con nosotros te aseguras de que el muñeco va a hacer algo si es que llega y que va a ser bueno lo que haga no porque de pronto pones uno de estos y vamos que con 55 no matas a nadie le aplicadas veneno pero tampoco es ninguna joya no esto iría acá esto es un múltiples de 30 pondría por aquí que esto del total blind es vamos bastante bueno bien que a nivel 35 ya casi tienes todos los ataques si mira bueno nivel 40 ya tienes todos los ataques de la build al menos de la build que yo armé no yo lo pienso dejar así creo que no digo que sea la mejor pero digo que tiene bastante versatilidad de nuevo pueden ver no tiene ataques con solo de cooldown pero ambos de los dos ataques aplican ceguera o sea ceguera total que y ambos son grupales según es individual pero la ceguera grupal ya es la movidiza es un poco redundante no es un poco lo sé es un poco redundante tenemos dos ataques que hacen lo mismo pero bueno nunca está de más no sea porque todavía no hay como como tenemos por ejemplo con el bloqueo que no podemos no hay no quedó reciente o sea no hay ceguera grupo ceguera total reciente o sea podríamos atacar con el primero no aplicarle ceguera total no nos harían daño y con el segundo puedes hacerlo otra vez viene bastante bien tenemos un grupal no de 40 que también da la regeneración o sea que lo malo es que la regeneración es para él solo pero bueno no está mal siendo que es tan que no y acá bueno tenemos el típico de doble vida y provocación lo que también es necesario yo lo voy a poner con dos runas de vida y una de fuerza entonces me parece que es necesario o sea con la de fuerza potenciamos un poquito los otros ataques que no hacen la gran cantidad de daño pero hacen y luego pues las de vida no nos servirían para esto la verdad que en vez de doble vida porque los tanques tienen mucha vida en realidad en vez de doble vida que tenga mi romero como como y cursos por ahí viene mejor no hay que ver hasta qué punto usaremos este monstruo yo creo que lo usaré ahora que está potenciado y luego no lo haré más pero bueno repasando no tenemos un individual de 40 por ciento con dos turnos de mundo que aplica ceguera total ya en las movilizas a todos los enemigos deberíamos probarlo de todas formas por las dudas como segundo ataque tenemos un grupal de 30 por ciento no que tiene tres turnos de 1 y también aplicar ceguera total y arena como dice después tenemos un grupal de 40 también bastante fuertecillo con tres turnos de cudo y se aplica regeneración el mismo no y duplica temporalmente la vida máxima no se nos da doble vida por dos turnos y todos los ataques de un solo objetivo son dirigidos hacia el típico town de toda la vida con cuatro turnos de cudo y en el especial tenemos un grupal que si no me equivoco es de 65 y 65 con noqueo no entonces vamos a alimentarlo un poco más como para que sea un poquito más viable llevarlo a algún combate y vamos a probar si es verdad que ese individual aplica el estado grupal porque si no lo aplica si no lo aplica grupal pues que te conviene y dejar el deseo de cooldown no entonces vamos a alimentarlo un y no sé a dónde podría llevarlo la verdad creo que el mapa de aventura lo voy a llevar así en total lo voy a llevar con demais y da un poquito igual esto tenía que estar en un jefe bueno no importa para que se tome su tiempo esto lo quitamos y vamos a poner a Undertaker además y este muchacho que vaya a salvar Dios a dónde está es de tierra claro porque al no subirlo al 100 pues se complica ¿no? encontrarlo por acá es Spigredo ni me acuerdo acá sin runas sin nada total lo único que queremos es probar ¿no? eso de si es grupal o no así que ahí le adelantamos el turno y este vendría a ser bueno la arena modista se lo aplico a todos pero el total bling no podemos salir ¿no? ese botón no era para salirse ¿no? me acabo de dar cuenta no sé si es que los otros te eran inmunes no alcancé a verlo la verdad vamos a ver no sé si vamos a volver a entrar y le vamos a pegar a otro a ver qué tal porque claro si solamente le da total bling a uno tampoco es que sirva mucho ¿eh? no el de arriba es inmune a la ceguera pero debería pegarle igual así que vamos a probar vamos a pegarle al de acá abajo claro bueno ahí pueden ver o sea el total bling es solamente o sea por lo que puedo entender yo el total bling se lo da solamente al que ustedes impactan ¿no? y luego le da arena modistas a todos los demás entonces como digo tampoco es que sea tan bueno así lo cambiaría ¿eh? lo cambiaría por ese con cero de cooldown como para dejarle un ataque con cero de cooldown ¿no? porque luego este otro este otro si es grupal ¿no? bueno ven ceguera y arena movidiza bien a todos vamos a probar una vez más por las dudas acá estamos en el único punto de tecnología como para estar 100% seguro ¿no? porque lo único que falta que haya tenido justo mala suerte pero no creo evidentemente todo apunta a eso a que la ceguera se la da al que impacta y arena movidiza si es grupal bueno entonces siendo así lo voy a cambiar ¿eh? voy a dejar el de cero de cooldown con veneno más que nada por casita aparte tenemos más más variantes ¿no? como que por lo menos tenemos ceguera o sea tenemos lo que vendría a ser arena movidiza y también tenemos veneno ¿no? bastante bien así que bueno vamos a terminar de subirlo y vamos a ver si podemos llevarlo a un ataque pvp que no sé la verdad si serviría de mucho llevarlo o que pero bueno vamos a ver si me sale ahora porque ahora que lo pienso bueno le voy a poner este quiero ponerle el de cero de cooldown pero ahora que lo pienso me parece que es de rotación 2 y no sé si va a salir ¿eh? donde no salga bueno estoy un poquito en la mierda ustedes recuerden de ponerlo al principio ah no acá está acá está ya podría ya me estaba asustando vale ahí está entonces bueno creo que sí que por lo menos así ya ves que si te da un timerion unas recuperaciones desactivadas algo va a ser ¿no? nos quedaríamos con ese un individual de 55% cero de cooldown y aplica veneno opa saqué un huevo me acaban de dar un huevo no vean que están todos preguntando dónde están los huevos ¿eh? ojo llega a ser cómico que todos pregunten dónde están los huevos bueno en tema de las reliquias ni tanto las reliquias de mierda yo le voy a poner una vida de estas y fuerza no sé que tengo ¿eh? le voy a poner una 4 de momento y nos lo llevamos ahí en plan lo vamos a llevar en plan atacante al pvp porque solamente le vamos a adelantar el turno ¿no? lo vamos a cambiar de acá acá está y nos llevamos a valor y solamente le vamos a adelantar el turno entonces ¿contra qué equipo sería más...? no sé vamos a ir con cualquiera en realidad porque da un poquito igual si bajo o subo solo quiero completar con ataques pvp para que luego no anden diciendo dicta no haces los reviews con ataques pvp puta me va a partir la madre ese ese hackster muy grosso si era obvio ¿no? bueno tenemos la la fortuna que capaz solo capaz a a Voltec le adelantas el turno ¿no? mi hijo a otro para adelantarle el turno no tenías ¿no? claro porque ahora es muy cabrón va mejor me... ni me puedo salir claro porque cuando termine de atacar va a recargar y me va a volver a a pegar ¿no? bueno lo bueno es que vamos a ver qué tanto tanquea ¿no? tenemos ochenta mil de vida podemos ir ahí probando qué tal va de tanque esto... claro bueno pero lo mismo te digo que le toca otra vez o sea bueno todavía podemos revivir además si la cosa se pone en serio bueno ya no podemos revivir además es obvio que si va a pasar ya no podemos ahora cuando me toca me salgo porque tengo dignidad ¿no? digo algo no es que me quede mucho pero ahí pum va accidentalmente se ha salido del combate y bueno y creo que me queda uno para atacar pero cuenta como pvp o sea cuenta como que hice ataques pvp ¿no? que haya salido para la mierda ¿no? no tiene nada que ver vamos a ir con este a ver qué pasa ni vi cuál es el tercer monstruo que tiene pero vamos con cualquiera ¿no? bueno esto tiene otro color ahora sí entonces suponiendo que lo usemos para atacar que no creo yo no lo usaría para atacar lo dejaría en defensa eh nada apuntaríamos al total blind ¿no? que viene bastante bien porque luego el de regeneración al principio ni vale o sea en realidad aquí total blind a pleno claro que bueno el monstruo está potenciado ¿no? y tiene buenas runas bueno tiene una runa de fuerza no es que sean buenas pero bueno dentro de todo sepan que no va a sacar luego de que lo despotencien no va a sacar 15.000 con ese ataque ¿no? ahora hizo bastante daño bueno yo creo que acá puesto que tengo otro turno más me voy a buffar ¿no? o podría no no voy a matar a este cabrón porque ya veo que ese me la lía ¿no? cuando te quise dar cuenta el puto hackster no empieza a tirar esos grupales que tiene así que prefiero asegurarme de que se va a morir bien 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 bueno como les había dicho vamos a aplicarle veneno vamos a aplicarle veneno a este no esto que era si como les había dicho ¿no? creo que que iba a hacer un vídeo seguramente no un unboxing porque ya abrí el ordenador o sea que vean que soy súper impaciente pero bueno por ahí para mostrarlo y tal tuve que ir a buscarlo ¿no? creo que había y cuando lo fui a buscar que viajé ciento y pico de kilómetros me fui en la moto para ir a buscarlo obviamente también me fui de shopping y todos los que me siguen en Instagram no habrán visto todas las fotos conseguí medidas súper chulas este nada cuando volví a hacer me averió la moto y tuve que venir sesenta kilómetros no caminando pero no sesenta no miento treinta treinta estaba había hecho sesenta y tenía que llegar a los cienos había hecho cuarenta cuarenta kilómetros que no es poco eh ojo que no es poco pero fue muy gracioso la verdad eso es una historia que abarcaría todo un vídeo porque fue bastante gracioso se hizo de noche se la va a llover o sea yo con las ansias no me entraba para traer el ordenador en la caja ¿no? entonces tuve que dejar la caja en el departamento allá y venirme con el ordenador en la mochila ¿no? corriendo el riesgo ¿no? y que es lo peor que puede pasar dice uno y luego se te avería la moto se larga a llover se hace de noche estás en plena ruta no ves nada tenés un ordenador súper caro en la mochila pero como les digo eso está muy bueno la típica suerte ¿no? que tengo yo de toda la vida para contarlo en un vídeo aparte ¿no? ahora ya esto ya termina esta review y va a ser el vídeo de hoy mañana estamos a sábado mañana se subirá este vídeo y mañana mismo grabaré los otros para completar el reto este que tengo de alimentar ¿no? eh aparte ven ya ya no tengo espacio así que no puedo grabar mucho más así que bueno chavales poco más que decirles espero que el vídeo les haya gustado una mini introducción y ya saben empiecenme a dejarme preguntas si quieren pues ya puedo volver a leer los comentarios volverán los los vídeos respondiendo comentarios y tal todo vuelve a la normalidad luego de este fin de semana así que poco más que decirles un saludito y los dejo con el panda empezar hasta que venga la película entención en el